Que salga disfrutando de la vida universitaria a Golfo Yo he repetido un año, bueno un año no he repetido, he repetido dos Yo he repetido Porque eres hijo prodigio del barrio ¿Eh? A ver tu móvil El iPhone 4 El iPhone 4 no lo sacas más barato Simplemente quieres que te hagamos una patatía ¡Claro! A tomar por culo el reloj de cuerpo ¿Para qué? ¿Para qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Estoy usando el móvil por última vez ¿A este? Dime algo Por última vez Tengo dos cosas que decir La primera, que este es el último vídeo de este móvil de mierda ¡Ay! Más te va a quedar desierto Y lo segundo, que hoy Siendo el último día de este vídeo de mierda Que me está dejando pegato Tengo que decir que soy cumpleaños de mi chica además Es secreto ¡Joder! Viene el momento justo ¡Ven!